Bueno, pues esta exposición me alegro mucho que se haya hecho porque así se puede ver todos los artistas que hay en Alda Nueva de Guadalajara. No sabíamos que este pueblo tenía tantos pintores y al hacerse esta exposición han empezado a salir y todos los que quedan todavía, esperemos que el año que viene se pueda volver a hacer para que incorporar a toda la gente que ha quedado fuera. Gracias por ver el video. 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 Estoy muy contento de estar en la exposición que ha organizado en Alda Nueva de Guadalajara por parte del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural y nada, pues agradecerles el esfuerzo que han hecho y que esto haya sido un primer paso para muchas exposiciones futuras. Esta parte de estos cuadros que están aquí, son un poco de pintura autodidacta, no sé si tienen un estilo o no, tampoco me importa mucho, lo que importa yo creo que es dedicarte a hacer algo que te libere o te entretenga y que aprovechemos para aumentar la pintura de los artistas del pueblo. Bueno, pues estos son los cuadros. Otra parte, obviamente es Orche, la calle que va a la iglesia, el otro es Trillo, al fondo es el Museo de la Energía, aunque no se ve nada, pero es ese. Y esto es San Pedro de Gaillos en Segovia. Y esto es San Pedro de Gaillos en Segovia. Venguadatv.com